¡Suscríbete! ¡Chino, Diosdado, cómo has hecho! ¡Dale, Diosdado! En el complejo Santa Rosa, ya saben, ¿ah? Quise ver que al amarte yo me perdía Quise ver que tu mundo ya no era mío Me está alejando que el día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Diosdado Gaitán Castro aquí en la banda 37 años, qué lujo de verdad ¡Dale, Diosdado! ¡Que suene la queena! Me quise ver que al amarte yo me perdía Me quise ver que tu mundo ya no era mío No es tan lejano aquel día en que me decías No es tan lejano aquel día en que me decías Yo no soy niña, no juego con sentimientos No es tan lejano aquel día en que me decías ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que me mataste a mi sentimientos Es el enfrentante que has hecho en mí ¡Como has hecho! ¡Como has hecho! ¡Como has hecho! ¿Cómo has hecho? Seguimos con más música, con más información, más diversión Aquí en la Habana de Chino, Los Dados se quedan con nosotros Y más, regresamos a muchas cosas que usted no se las puede perder Un corte y volvemos Seguimos aquí en Concierto Limón verde, no me amargues tanto Limoncito, limón verde No me amargues tanto Mira que soy solterito No me amargues tanto Mira que soy solterito No me amargues tanto Ay, 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 ay No me amargues tanto Ay, ay, ay Ay, 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 no me amargues tanto Con esta banda, por la otra banda Lipo, Lipo va muriendo Y en su canto va diciendo No me vendas, no me vendas Más bonito juega el aire Con las hojas de guana riva Más bonito juega el cuchillo Que en las orejas de mi becerro Sí, señor Es en Perú Mis señores Gracias, pájaro Mañana, por la mañana Mañana, por la mañana Se marca la vida mía Se marca la vida mía Por eso tira la gente Por eso tira la gente Ay, se fue aborrecido Ay, se fue aborrecido Mis señores Ya me estoy mareando ya Lo máximo De verdad que bonito, que bonito nuestra música mi querido Diosdado Gracias, Víctor Hugo Yo tenía la pregunta nomás ¿Cómo has hecho para que la gente se quiera tanto? Gracias, no, mucho trabajo Y creo que ese trabajo se ha traducido en cariño Pero es un cariño recíproco Ajá Entre ellos y nosotros Y la verdad son 37 años entregados al canto A este canto que tiene partida de nacimiento en el Perú Y estos 37 años los voy a celebrar De todas maneras Y los voy a celebrar de la mejor forma Esto va a ser en el Complejo Santa Rosa este 13 de Julio Frente al Complejo, al Centro Comercial Ajá En Santanita Y bueno, con grandes imitados Las entradas están disponibles en Teleticket La verdad, muy contento Oye, va a estar Dina Pauca, la Bella Luz, Amaranta, Barreto Infinidad de artistas La Cecilia Todos En fin, todos Es un desfile de artistas Sobre todo de amigos Porque todos hacemos y construimos Para que este canto nuestro Cada vez progrese más Se escuche más Tenga mayor audiencia No solamente dentro del país Sino fuera de la parte Los teléfonos para contratos Ahí están en pantalla 999-910-7117 Estoy bien, ¿no? 999-910-7117 Le vamos a dar pase rápido a nuestro director Aldo Meachino Ahora sí Nos tenemos que ir Vamos a hacer hasta más tarde Pero nos vamos con Mi dueña De Diosdado Ahí está el Castro Qué rico, señora Disfrutando nuestro Pero el amor de Diosdado Ahí está el Castro Y con bailarín ¿Qué estás haciendo ahora? Lejos de mi lado Mi dueña Mientras yo me muero De pena No tengo a nadie en el mundo Que sé que te fuiste Mi dueña La melancolía Me mata Quiero que tus manos febriles despreten las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios de fuego abriquen los míos tan fríos cuando ya mi vida se acabe ¡Cántale, Leonardo, Perú, cántale, cántale como lo sabes hacer! ¡Cántale, Leonardo, Perú! Tengo un gran presentimiento que me matiriza mi dueña y es el final de mi existencia Quiero que tus manos febriles despreten las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios de fuego abriquen los míos tan fríos cuando ya mi vida se acabe ¡Nos vamos con la voz de Diosdado! ¡Cuídense bastante! ¡Nos esperamos más tardecito aquí en La Banda del Chino! ¡Muchas más cosas para ver, ah! Diviértanse y disfruten de la voz por sus 37 años artística de gran Diosdado Palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!